Pero se empezaron después de... Yo también... Venid para acá Que os lo explico Vais a disfrutar Bueno, no sé si habéis leído Un poco el guión Hay que matarte, ¿no? Exacto, bueno Sí, primero pillarme Se supone que me liquidáis cuando eso Yo como... bueno Se supone que primero tenéis que encontrar munición porque no tenéis mucha Y eso, y está por ahí escondida Se ve, se ve, o sea, más o menos Está por ahí Explico, por en medio En un clarito, ya no digo más pistas Que si no es fácil Claro, la tenéis que ir a buscar los dos ¿Los dos? O sea, los dos equipos Vale Nada Los militares me tenéis que defender a mí Y los otros Acabar con ellos y luego conmigo Los respawn estarán donde eso Pero primero ¿De eso? O sea, uno en la esquina Y el otro abajo Después de la esplanada Pero Primero habrá Dos oportunidades Y la forma de curar será Como la partida se llama Un bukake ¡Hala! No os lo esperabais ¡Puta! Lo estás grabando Lo estás grabando, ¿no? ¿Quién es el médico de los militares? Yo Él, el que tiene la cabeza ¡Pero! Es que se vea el... ¡Que se vea la cabeza! ¡Dos! ¿Dos? ¿Pero qué dices con esto? Con uno ya tengo pro, ¿no? Bueno, por si acaso Esto es para cargar los cargadores, ¿no? Si quieres uno Y si nos quedamos sin Volvemos a por otra No, lo dejaré en el respawn Por si se acaba Exacto El otro lo deja en el respawn Por si se acaba, ¿vale? ¿Alguien lleva agua encima, no? Por si acaso ¿Quién lleva para poder... ¿El otro lo dejas en el respawn? Ese es nuestro médico ¡Uff! Tiene cámara Intentaré no morir ¿Queréis hacer una prueba De cómo curramos aquí o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se aplica esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo de currar? ¡Ja, ja, ja! Y ya lo sabéis El que estoy herido De rodillas ¡Ja, ja, ja! Y el que cura ¡Hace muerto! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Yo, es que no me quiero suciar el bigote ¡Ja, ja, ja, ja! El médico también, ¿no? ¡Pues! ¡Pero dónde! ¡En la boca, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre! ¡Aquí es en libertad! ¡Ya lo sabes! ¡Si muero yo, ya me lo explico yo! ¡Ja, ja, ja! 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 Quiero que lleve la cámara, Monika! ¡Un lefazo en la cámara, condo! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Esto es mejor que Torbe, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, todas las gafas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A por ti! ¡Sí! ¡Ok! ¡Cuando se consigue la munición, decirlo! ¡Eh, munición encontrada! Garza, tú vas muy ligera, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, puta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Lo peor será cuando se mueva el sol, le empiece a dar el sol eso y luego toda la nata cae bien con tú ¡Ja, ja, ja! ACR, ¿estás grabando? ¿Quién quiere un trago, güey? ¿Quién quiere un trago para ponerse macho para la guerra? Bueno, lo agrupa, es una recatilla ¿No hay llen dos junts? Sí, no, en fin, anem pa' la dreta, dos junts ¿Por aquí? Venga, pa' ya Venga, yo le debo ahí Os habéis movido, quiero ver cómo os bucatean ¡Bendejo! 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 ¡Muerto! ¡Hola, le he dado! ¿Dónde lo que vienes? Aquí, en el pecho, aquí en el pecho En los ojos no, por favor Échamelo en la oreja Que no se... ¡Abre! Eso cuenta, ¿no? ¡Va! ¡Va! ¡Va al coño a cubrir con el puto! ¡Bukake! ¡Vamos a buscar para allí, Matheus! ¡Muerto! ¡Vale, muerto! ¡Auto bukake! ¡Bukake! ¡Toda la mano! ¡Bukake! ¡Te dedico a un kukake! ¡Se encontró la munición! Apuntará a la puerta, ¿no, también? Yo surto, Perky ¡Vamos, eh! ¡Tapae! ¡Tapae! ¡Frontal, frontal, a tope! ¿Qué? ¿Vamos? Ya vamos Va, eh... No subí a Garza Id por donde nos hemos cruzado allí ¿Sí? Donde tú y yo hemos dicho vamos, seguimos Por aquí a esquina, ¿vale? El objetivo es la casa, seguramente ¡Lol! ¡No llegan! ¡Hay un TFK! ¡Tú sí que no llegas! ¿Cómo que no llego? ¡Vuelve a asomarte! ¡Mira cómo llegan! ¡Vaya mierda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se ha agachado la cabeza! ¡Se va! ¡Pasado, pasado! ¡Uuai! Tío, le voy a poner mirilla de francotiradora a esto, eh Que cuco 15 metros, agachado Ahora Ahora de 3 3 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que has intentado rodearlo Sí ¡Corto! ¡Cu prejudico! ¡Zacinando! ¡Zacínando! ¡Zacinando! ¡Zacinando! ¡Paulo v From! ¡Zacinando! ¡Cuarto! ¡Vamos a entrar! 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 ¡Hemos reconquistado! ¡Sí! Es eso lo que había escuchado antes por el walkie, ¿no? ¡Green gas! ¿Quién? ¡Green gas! ¡Green gas! ¡Green gas! ¡Sí! La clave está en apretar mucho el moflo. ¡Hostia cabrón! ¡Soy todo retardado! ¡Ey! ¡Bukkake! ¡Por los nuevos miembros, ¿no? ¡Eso! ¡Y por los futuros aspirantes! ¿Miembros? ¿Qué miembros? ¡Nosotros! ¡No hay que votar y todo eso! ¡Eso sí! ¡Venga! ¡Hazla! ¡Coca-cola! ¡Oh! ¡Mone por los chac! ¡Qué peta! ¡Qué bien entrar! ¡Ay! ¡Hostia!